Un homenaje sincero De forma muy singular A mi pueblo le brindan Por lo mucho que le quiero Jamás podré olvidar Costumbres y tradiciones Tampoco aquellas canciones Que en serenata Solía cantar ¿Cómo podré, reina mía Expresar este amor Que me da la vida Que me da ternura Y aliento en el alma El deseo de vivir Siento la nostalgia Y siento pena De no volver a tener Los grandes bailes de ayer En la sudalí Y la verbena De la lupita y San Blas Son los mejores festejos Tiempo que añoran los viejos Porque no volverán más Mi gente linda y querida Lo llevo en mi corazón En esta humilde canción Nico ya Te entrego toda mi vida Mi gente linda y querida Lo llevo en mi corazón En esta humilde canción Nico ya Te entrego toda mi vida En esta humilde canción Nico ya Te entrego toda mi vida Lo llevo en mi vida